Buenos días papi, todos buenos días. Ese día no dejé un robo a mamá que a mí me atapó el gorila. Pienes con eso el gorila hoy. Los gorilas son grandes y fuertes, que viven en muchos lugares. Son tan fuertes que pueden comer hasta 18 kilos de comida. De verduras, de frutas, comen semillas también. Los gorilas son tan fuertes que unos pueden derrumbar un árbol de plátano para que se lo coman todo. Son tan fuertes que sus brazos son muy gordos y gruesos. Sus patas igual y están cubiertos de pelos negros. Son tan fuertes que se pueden tomar todo. Muy fuerte, el gorila. ¿Dónde viven? El África. África. El África de México. ¡Gracias! El África. ¡Gracias!